Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo, te exaltamos Señor Te creamos que Tú eres santo Señor, que Tú eres digno Venimos ante Ti Venimos ante Ti, Jesús, en adoración Nacimos para amarte Nacimos para amarte a Ti, por la eternidad Venimos Venimos ante Ti, Jesús, en adoración Ven, nacimos Nacimos para amarte a Ti, por la eternidad Venimos juntos, nos unimos Y nos unimos al cielo, en un canto de amor Exaltando por siempre Al que nos predivinó Nos unimos al cielo, en un canto de amor Exaltando por siempre Cantemos juntos Cantamos santo, santo, tú eres digno 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 Cantamos santo, santo, tú eres digno, digno Generaciones cantarán de Tu verdad Deseamos 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 ver Tu trono aquí, en la reina En la reina En la reina Nos unimos Nos unimos al cielo, en un canto de amor Exaltando por siempre Exaltando por siempre Al que nos predivinó Nos unimos al cielo, en un canto de amor Exaltando por siempre Al que nos predivinó Cantamos santo, 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 tú eres digno, digno Cantamos santo, 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 tú eres digno, digno Cantamos santo, santo, tú eres digno 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 Cantamos santo, 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 tú eres digno, digno Digno Tú eres digno, Dios, digno, digno Tu nombre Tu nombre Cantamos, cantamos y lo anunciamos Cantamos santo, 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 tú eres digno, digno Y cantamos, cantamos Blue Y cantamos santo, 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 tú eres hijo, tu eres digno, divino Cantamos santo, santo, no hay nadie más general santo, santo, tu eres digno, 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 kinds, Tú eres digno, digno Tu nombre cantaremos y lo anunciaremos Naciones oirán y lo declararán Tú eres el más bien y nuestro Dios eterno Todos te adorarán por tu nombre Tu nombre cantaremos y lo anunciaremos Naciones oirán y lo declararán Tú eres el más bello y nuestro Dios eterno Todos te adorarán por siempre Cantamos Santo, Santo Podemos cantar juntos Tú eres digno, tú eres digno Cantamos Santo, Santo Tú eres digno, tú eres Señor Exaltamos tu nombre, cantamos Cantamos Santo, Santo Tú eres digno, digno Cantamos Santo, Santo Tú eres digno, tú eres digno Podemos cantar una vez más todos juntos Puras voces, eh Cantamos Santo, tú eres Dios Santo, tú eres digno, digno Cantamos Santo, Santo Tú eres digno, digno Tú eres digno, digno Pero tú eres digno, digno Don't you Merecindo La alabamos, Señor La temamos Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya A una sola voz, nos unimos hoy, te cantamos hoy, la adoración Dios imparable, Dios imposible, es inigualable, eres imbecible Dios imparable, Dios imposible, es inigualable, eres imbecible No tengo temor, en mi corazón, tu tienes el control No tengo temor, en mi corazón, tu tienes el control No me falta nada, si te tengo a ti No me falta nada, si te tengo a ti Amén No nos falta nada, pero tenemos a Él, Él es nuestro pastor Y nada nos faltará Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya A una sola voz, nos unimos hoy, te cantamos, Dios, la adoración Dios imparable, Dios imparable, Dios imposible, es inigualable, eres imbecible Dios imparable, eres imbecible, eres imbecible, eres imbecible No tengo temor, en mi corazón, tu tienes el control No tengo temor, en mi corazón, tu tienes el control No tengo temor, en mi corazón, tu tienes el control No tengo temor, tu tienes el control No tengo temor, no tengo temor Pero no tengo temor, en mi corazón, tu tienes el control Cantemos así. Y yo sé quien va conmigo, va por mí. Y que a mis enemigos, ya se unir. Y yo sé quien va conmigo, va por mí. Y que a mis enemigos, ya se unir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. No me falta nada, si te tengo a ti. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. ¿Quién como tú que los vientos te obedecen y el universo estremeces con tu voz? ¿Quién como tú que los tempestades caigas y tu reino sobre todo reino? Vives en mí, tu gloria me cubre, he escuchado de lo que puedes hacer, te quiero conocer. Vamos iglesia, dilo. No hay otro como tú, en ti está el poder, tu reino es para siempre y siempre, te adoraré. No hay otro como tú, en ti está el poder, tu reino es para siempre y siempre. Te adoraré, te adoraré. ¿Quién como tú que los vientos te obedecen y el universo estremeces con tu voz? ¿Quién como tú que los tempestades caigas y tu reino sobre todo reino eres? Vives en mí, tu gloria me cubre, he escuchado de lo que puedes hacer, te quiero conocer. No hay otro como tú, en ti está el poder, tu reino es para siempre y siempre, te adoraré. No hay otro como tú, en ti está el poder, tu reino es para siempre y siempre, te adoraré. No hay otro como tú, en ti está el poder, tu reino es para siempre y siempre, te adoraré. No hay otro como tú, en ti está el poder, tu reino es para siempre y siempre, te adoraré. No hay otro como tú, en ti está el poder, tu reino es para siempre y siempre, te adoraré. Donde hay los hombres, ahí te vas a mover Si no hay otro como tú, en ti está el poder Tu reino es para su presente, te adoraré Si no hay otro como tú, en ti está el poder Tu reino es para su presente, te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar Vas a hacer mucho más de lo que pueda imaginar Sí, amén, tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres, ahí te vas a mover Sí, amén, tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres, ahí te vas a mover Sí, amén, tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres, ahí te vas a mover Sí, amén, tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres, ahí te vas a mover Ahí te vas a mover Ahí te vas a mover Sí, amén, tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres, ahí te vas a mover Ahí va a haber avivamiento Sí, amén Sí, amén, tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres, ahí te vas a mover Vamos a cantar una vez más Sí, amén, tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres, ahí te vas a mover Sí, amén, tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres, ahí te vas a mover Sí, amén, tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres, ahí te vas a mover Donde hay dos o tres, ahí te vas a mover Sí, amén, tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres, ahí te vas a mover Sí, amén, tu palabra nunca cambia Donde hay dos o tres, ahí te vas a mover Ahí te vas a mover Ahí te vas a mover Señor, muévete en medio de la alabanza de tu pueblo Señor, muévete en medio de la oración de una novia que te anhela De una novia que te clama, de una novia enamorada Señor, muévete en medio de nosotros Mientras tu iglesia te adora, mientras tu iglesia te exalta Porque a eso hemos venido Jesús a exaltarte A levantar tu nombre, a engrandecerte, a adorarte Y en la medida Señor, en que te adora tu pueblo En la medida en que tu iglesia te alaba Rebélate a nuestras vidas Queremos conocerte mucho más Señor Hemos venido a tener un encuentro contigo Estamos aquí Señor para estar cara a cara a ti Padre Para alabarte y para adorarte Recibe nuestra adoración Oh Señor, adorado seas Jesús Adorado seas Jesús Vas a ser Señor Mucho más en medio de nosotros Haz más Señor Haz más, 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 más Obra Señor en tu iglesia El Espíritu Santo derramándose Recibándose y haciendo la obra Sanando, liberando, levantando Dando vida, vivificando Más Señor, más, más, más Espíritu Santo Tú eres libre Señor De hacer lo que quieras En medio de nosotros Es nuestro anhelo Señor Es nuestra expectativa De que tú vas a ser mucho más De lo que hemos esperado De que este es un domingo Completamente distinto Donde tu Espíritu Santo se derramará Como nunca antes Tú vas a ser con tu iglesia Algo nuevo y fresco Lo declaramos en este día Oh Espíritu Santo Estamos expectantes Expectantes de lo que vas a ser Ven Tú tienes toda la libertad De Espíritu Santo De hacer lo que tú quieras Con nuestras vidas Porque tú y yo somos Oh Padre Pues nos has comprado Y no con oro, plata O cosas corruptibles Sino con la sangre preciosa De nuestro Señor Jesucristo Somos tuyos Posesión tuya somos Así que haz Mucho más Mucho más De lo que hemos probado Mucho más De lo que hemos imaginado Señor ciertamente Hemos probado tu gloria Hemos visto tus milagros Hemos visto tus sanidades Cosas maravillosas Pero sabemos que hay mucho más Señor Hay más, hay más Y anhelamos y queremos más Porque hay un pueblo hambriento Hay un pueblo sediento Y hay un pueblo que te dice Danos más Señor Danos más Señor Queremos más de ti Queremos más de ti Señor Anhelamos y deseamos Más de tu Santo Espíritu Más revelación Más palabra Más poder Más unción Más Más Señor Más Señor Oh en el nombre de Jesús Espíritu Santo Sorpréndenos Oh mucho más Anhelamos tu presencia aquí Anhelamos tu presencia aquí Anhelamos tu presencia entre nosotros Hay un anhelo Hay un anhelo Anhelamos tu presencia aquí Anhelamos tu presencia aquí Anhelamos tu presencia entre nosotros Hay un anhelo y un deseo Anhelamos tu presencia aquí Anhelamos tu presencia aquí, anhelamos tu presencia entre nosotros Oh presencia, oh Señor paseate en medio de tu pueblo Oh Señor glorificate en medio de la alabanza de tu iglesia Señor que la nube de tu presencia nos envuelva en esta hora Rodéanos de tu gloria Señor hay un deseo en el corazón Como el que había en Moisés que él quería ver tu rostro Él quería ver tu presencia y era lo que ardía en su corazón Era la pasión que lo consumía y decía Señor solamente muéstrame tu gloria Déjame verte Señor y ese es el deseo de nuestro corazón Queremos verte, manifiestate Señor aquí, manifiestate ahora en medio de nosotros Oh amado, oh deseado ven en medio de nosotros Ven Señor, ven Señor el espíritu y la iglesia dicen ven El espíritu y la iglesia dicen ven Señor ven, ven, ven visítanos Visita Señor tu viñedo, visita tu rebaño pastor, amado pastor, buen pastor Te anhelamos, te deseamos Señor, tu eres nuestro amor Por ti vivimos Señor, por ti existimos, por ti somos Oh Jesús, oh dulce presencia Bienvenido seas Espíritu Santo Bienvenido seas Espíritu de Dios Bienvenido seas, tú eres la persona más importante aquí Tú eres el único, tú eres el centro Por ti estamos reunidos aquí Señor Solamente por ti y por nadie más No es una costumbre venir por venir los domingos No es por tradición sino porque queremos encontrarnos contigo Cara a cara, estar en tu presencia y en esa presencia adorarte y exaltarte Señor Llénanos Espíritu Santo, llénanos más, más Haz mucho más, haz mucho más de lo que has hecho antes Haz mucho más hoy de lo que has hecho en el pasado Haz mucho más en nuestras vidas, haz mucho más en nuestros matrimonios y familias Haz mucho más, te lo pedimos como Padre sobre nuestros hijos Haz mucho más hoy en el nombre de Jesús Haz mucho más, haz mucho más Sí Señor, tú superas nuestra imaginación Tú superas nuestros sueños Tú superas nuestras ideas Tú superas nuestros planes Haz mucho más, te lo pedimos como Padre sobre nuestros hijos Sí Señor, hazlo, hazlo Señor Amén, amén, amén y amén Gloria, 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 gloria a tu nombre Señor Por siempre y para siempre Amén